saludos cordiales a afición azul bienvenidos a este su programa emelexista.com mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y el día de hoy estamos aquí para conversar sobre lo ocurrido en el partido de hoy noventa y cuatro años del club Sport Emelec noventa y cuatro años de nuestro equipo que queremos tanto esas seis letras que pensamos cada día al despertarnos en la mañana esos colores azul y gris que llevamos en el corazón lamentablemente nuestra realidad futbolística está lejos de lo que la historia de nuestra institución amerita el día de hoy no vamos a discutir que los jugadores hayan puesto ganas pero lamentablemente no bastó y fuimos superados por un equipo que tiene funcionamiento que eso ya lo sabíamos que venía como favorito al capo él de esa manera y lamentablemente no no bastó sentimientos de tristeza de decepción es lo que nos invade en este momento sinceramente no sabemos ni qué sentir realmente hasta que termine de organizar los pensamientos para opinar y voy a nutrirme de las de las interacciones con ustedes porque hay puntos altos como el que por fin hayan sentado a romario caicedo que hayan brindado la oportunidad de iniciar en el once a Tommy Chamba estos fueron cambios con los que de alguna manera se arriesgó rondelli a tomar por sorpresa a independiente bueno disculpen que estoy un poquito transparente según veo tiene mucho que ver con la camiseta esta es la camiseta alternativa que tiene unos tonos turquesa y como tengo un fondo verde bueno ahí estoy medio transparente pero lo que les puedo decir o sea es decepción dolor perdimos tres a dos en nuestro aniversario empezamos ganando empezamos ganando uno a cero con un gol de JJ Sánchez que en un principio parecía que le iban a anular lo revisaron en el bar y lo terminaron habilitando Sánchez también fue otra de las inclusiones sorpresa que es un jugador que normalmente entra al cambio pero que hoy día estuvo en el once titular del arranque y más allá que me sorprendió bueno el momento de celebrar el gol que besó la camiseta que en ese momento nos dio una alegría temporal pero con el pasar de los minutos terminamos regresando a nuestra triste realidad y es que no tenemos un funcionamiento acorde al de esta institución estábamos en el puesto número 12 temporalmente subiendo el puesto 7 para estar cuando menos dentro del top 10 pero los minutos se encargaron de poner las cosas en orden independiente ya en el segundo tiempo nos empezaba a corralar porque ellos tienen la ventaja también de tener una verdadera banca que funciona un entrenador que ha sabido hacer que ese equipo se complemente bien entre las piezas y nosotros en este momento es palo sobre piedras y no no logramos levantar la cabeza terminamos quedándonos nuevamente en ese en ese vergonzoso puesto número 2 en donde nos encontramos y bueno vamos a vamos a tratar de analizar esto con la interacción de todos ustedes recuerden que aquí abajo está el cuadro de los de los de los comentarios estamos transmitiendo en vivo desde facebook este vídeo también será publicado en nuestra cuenta de instagram en nuestra cuenta de youtube recuerden suscribirse en nuestro canal de youtube y activar la campanita para las notificaciones y siempre de esa manera poder interactuar en este espacio que está dedicado para todos ustedes nos dice danny bravo valimos tres toneladas con esos jugadores lo único que se puede esperar es no descender eddy hatiba dice para eso querían que se vaya en m el peor emelec de la historia así es un arranque nefasto que tendríamos que que revisar en los archivos un arranque tan vergonzoso desastroso de esa manera y lo peor de todo saben que hoy día había un antecedente este partido era el desempate entre emelec independiente del valle un equipo que tiene poco tiempo de historia o sea bueno el equipo original que posteriormente fue comprado por su actual su actual propietario hace pocos años el equipo original tiene más de cincuenta años pero fue comprado hace unos diez o once años y desde que ascendió a la serie a se había enfrentado con emelec en en más de cuarenta partidos en donde habían dieciséis victorias para emelec catorce empates y dieciséis victorias para independiente del valle que el día de hoy ya pasó a ser diecisiete es decir que en este momento con esta victoria independiente pasa a tener una supremacía contra nosotros siendo un equipo que tiene poco tiempo en la serie a lo cual le pone un toque negativo el día de hoy todavía y que todavía eso ocurra el día de nuestro aniversario número noventa y cuatro lo cual lo vuelve aún más vergonzoso que tengamos un delantero como alejandro cabezas adelante que no que no logra concretar las opciones que tuvimos en el primer tiempo porque meleg en los primeros treinta minutos tuvo chance y de haber tenido un delantero efectivo en lugar de alejandro cabeza podía haber marcado y concretado esa ventaja que temporalmente tuvo cuando tuvo el factor sorpresa de haber sentado algunos titulares y brindado la chance a chicos con hambre de gloria que no necesariamente significa que estén listos pero que hay que pulirlos brindándole la oportunidad de ser titulares como el caso de JJ Sánchez el caso de Edgar Lastre el caso de Tommy Chamba que fueron parte de ese once abridor con el que le cambiamos los papeles porque seguramente independiente a través de su técnico Anselmi nos había estudiado en la semana y estaba preparado para saber anular a Romario Caicedo al demonio García y que de repente se toparon con algo distinto que eso fue lo que no se terminó de aprovechar si MLE en esos minutos en los que le cambió el libreto al rival y lo cogió de sorpresa le clavaba dos goles bueno por último otra cosa pasaba en el en el segundo tiempo aunque aunque inevitablemente tal vez independiente con ese equipo que está funcionando muy bien nos iba a meter también otros dos goles por último terminamos empate lo que sea que para el momento futbolístico que vive MLE que que duro y que vergonzoso tener que decirlo el empate era el premio consuelo que eso es algo horroroso decirlo cuando MLE es un equipo con 94 años de historia 14 títulos y una larga tradición en el fútbol ecuatoriano pero nuestra triste realidad de hoy día con un equipo limitado un equipo que no funciona que no se acopla era que era que tal vez hasta el hasta el empate era era para quedarse quedarse tranquilos para practicar la semana lo que se viene próximo por Copa Sudamericana contra Guaraní no sabemos bueno si tenemos dentro de esta catástrofe cosas importantes que resaltar es que hay que pedir que se le siga brindando chance a jugadores como Tommy Chamba que se le siga brindando chance a Edgar Lastre y que se le siga dando chance a JJ Sánchez que bueno aplicó la de la ley del ex le hizo gol a su a su ex equipo y bueno el segundo gol de MLE lo hizo Villalba de cabeza ya en el último segundo de juego así que la verdad hay pocas cosas positivas que decir la verdad que la verdad que es es doloroso este momento que atraviesa MLE no tenemos idea que haga falta para salir adelante pero bueno vamos a tratar de encontrar la solución aquí abajo en los comentarios vamos a leer que dicen ustedes que dice Jairón Aniel Ceballos estamos a tiempo que no nos vayamos a la B creo que es hora de cambiar el técnico Ricardo Calle nos dice que vergüenza Edi Hatiba salud from Daytona Beach un abrazo hermano Miguel Casanova Zambrano fuera rondelli Fabricio Lino desde Santa Helena la península cabrero sí por supuesto estamos todos cabreros la verdad que hoy día yo en el plano familiar había tenido un día muy bonito hemos comido muy bien había paseado esto el otro y según yo la cereza del pastel era que hoy día ganaba el bombillo yo le decía a mi esposa vamos vamos a ver el partido pero no lamentablemente lamentablemente no hay cómo sacar la cabeza y como avestruz clava en el piso con estos jugadores Fabricio Velasco indescriptible la crisis profunda en la que estamos envueltos saludos desde Cuenca un abrazo para toda la gente en la Atenas del Ecuador dicen Edwin Morán llamen a Omar de Felipe ya sí estaríamos de acuerdo vamos a ver vamos a buscar en Google por dónde anda Omar de Felipe no en dónde está actualmente está libre ah miren ustedes luego de dirigir a Platense se encuentra libre muy buena esa sugerencia de Edwin Morán Edison Rodríguez Sánchez si vio algo de mejoría se pudo observar que esos enfermos si se dedican a jugar pueden resolver mejor los partidos sí 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 ok dejando a un lado lo cabreado por el resultado si se ve una mejoría si se vio actitud quedó claro que no basta con actitud porque el fútbol se gana con goles y goles en lo que no tiene Melek hoy día me parece que los jugadores dentro de sus limitaciones porque hay jugadores que las tienen y que independiente tiene mejor plantel que Melek creo que hoy día pusieron huevos lamentablemente no bastó y hace falta liderazgo dentro de la cancha no se ve que haya un jugador que sea líder que se ponga el equipo al hombro hoy día fueron muchas voluntades dispersas se vieron personas ahí que estaban no sé me imagino que antes del camerino el técnico les tiene que haber dicho una charla no sé si de repente el presidente Pilegui se acercó al camerino a hablar con los jugadores a decirle señores hoy día es el aniversario del club Sport MLS hay que ganar a lo mejor pero por mucho que hayan intentado ponerle ganas no bastó porque porque no es un equipo que funciona ahora no sé si eso en algún momento va a cambiar si de repente hoy que vimos a un Tommy Chamba mostrar que tiene que ser titular que vimos a un Edgar Lastre que tiene que ser el reemplazo de Romario Caicedo vimos a un JJ Sánchez que en algo aporta es verdad que también a veces es vicioso y toma malas decisiones y que a veces se equivoca pero incluso en algún momento Ángel Mena también tomaba malas decisiones y por eso lo prestaron al juez que luego regresó y sirvió de repente algo de eso es lo que está pasando en el Melec y quien quita que hoy este vídeo que estamos grabando lo estamos transmitiendo en vivo 28 de abril en un futuro espero que espero que sea un antecedente de que cambie y que podamos decir bueno se acuerdan se acuerdan con Independiente nos ganó y quieren decir luego quedamos campeones con JJ Sánchez quedamos campeones con Tommy Chamba quedamos campeones con Edgar Lastre desde el partido con Independiente que perdimos y mostrar una actitud esperemos que eso sea lo que ocurre en un futuro porque hoy en día lo que nos nos queda es una sensación de tristeza de vernos superados por un rival que fue justo ganador y que fue justo ganador porque tiene mejores jugadores porque tiene mejor funcionamiento y que y que pena que hoy día por mucho que la hinchada acudió que en el preámbulo de este partido inicialmente se iba a jugar sin público y que la dirigencia consiguió que se juegue con la sanción únicamente en la localidad en donde se ocurrieron los pues los desmanes recordarán ustedes en el partido contra el nacional en el que la gente lanzó cajas de pizza lamentablemente no lamentablemente hoy día ni siquiera con la a la presencia de los aficionados millonarios en las otras tres localidades del estadio capo el bastó para que hoy día los jugadores se contagien lo dice Ricardo Calle no es tanto del técnico es de los jugadores puede ser Juan Carlos DT Terco juega con juveniles porque metiste a esos muertos de Romario Villalba si era Espinosa y Pérez el cambio este comentario me gusta acuérdense quién hace el penal con el que independiente ya nos logra virar el marcador Romario Caicedo que hace tiempo venimos diciendo que es un jugador que ya a lo mejor tiene mucho que dar todavía pero no creo que ya con la camiseta de Melec es urgente con todo respeto disculpen si Romario Caicedo o algunos de sus familiares o algunos de sus amigos ven este programa lo decimos con un profundo respeto aquí no vamos a decir groserías ni vamos a decir alguna mala palabra contra un jugador de Melec pero estrictamente viendo el rendimiento de este jugador pienso que ya su tiempo en Melec se terminó a lo mejor que Romario Caicedo lo coge y lo llevas a Orense lo coge y lo llevas a Olmedo lo llevas a técnico universitario y de repente allá la rompe y es un crack y hasta nos hace un gol cuando visite el campo esas cosas pasan pero creo que hoy con la camiseta de Melec no tiene más que aportarle este jugador y miren ustedes que al momento que lo ingresan al segundo tiempo es precisamente él el que comete el penal demostrando que está en un bajo nivel que es un jugador que no ha logrado recuperar ese altísimo nivel que tuvo en su momento en el 2021 y que yo dudo mucho que esté cerca el día en que lo recupere al menos vistiendo los colores grises y azul del club Sport Melec quién sabe de repente lo prestan o lo venden o lo mandan a otro lado y de repente por allá rinden pero al menos hoy con Melec yo no siento que Romario Caicedo sea un aporte Doris Martín dice cómo duele sí sí duele duele terrible yo en este momento estoy haciendo esta transmisión por respeto a ustedes que gracias a Dios bueno le gusta esta este espacio pero yo en este momento no quiero saber nada yo termino este programa creo que voy a agarrar voy a servirme un trago voy a no sé irme a dormir o no a poderme ver alguna película por olvidarme esta mierda de partido porque me decepciona nuestro presente me decepciona a los jugadores que tenemos me decepciona ver que que tenemos un delantero como Alejandro Cabeza que no es aporte me me fastidia que que se haya lesionado Mirar Bolaño que se haya lesionado el cupo angulo que se haya lesionado Samuel Sosa que haya sido una clínica de MLE que ese ese Marcos Caicedo tiene más de un año en MLE yo no sé qué día va a jugar estamos 28 de abril del 2023 y cuándo es que vamos a descontar ese salario que se le paga a Marcos Caicedo que está ahí entrenando y se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar entonces quién es que aprobó ese fichaje de un jugador que viene lesionado aquí y discúlpame para traer lesionado a Romario a Marcos Caicedo mejor traía lesionado a Ayrton Preciado que que tiene mucho más por ofrecer yo parece si es que ahorita me leo una clínica de un poco de jugadores golpeados y y que medio por ahí los tocan y ya se y ya están sin jugar tres cuatro meses prefería poner a alguien que que dio bastante que entregó mucho como lo hizo en su momento Ayrton Preciado en el 2017 que ya se nos hacen distantes esos seis años atrás del 2017 nuestro último título y que y que la verdad que que espero espero que no ocurra por esa larga espera que tuvimos en su momento entre el 2002 al 2013 cuando pasaron 11 años para ser campeones que fue algo que ojalá nunca más en nuestra historia ocurra que hay una espera tan larga ya vamos seis años y a estas alturas ya hace tiempo sabemos que no vamos a pelear la etapa estamos que pues ahí de de chimbadores de comodín ahí y esa no ese no es el lugar que le corresponde a Emelec que siempre tiene que estar si es que no queda campeón como mínimo tiene que estar en el podio y hoy día estamos en el decimosegundo puesto temporalmente como gran pendejada estábamos subiendo el séptimo puesto y regresamos a ese en esa tabla vergonzosa en donde nuestro equipo está en el puesto 12 y la verdad que nos invade la excepción y el dolor como describe nuestra amiga Doris Martin que le mandamos un saludo y le agradecemos su fidelidad a este espacio Iliak Vélez debe haber limpieza en la directiva dirigencia y en algunos jugadores y totalmente de acuerdo aquí algo está fallando quien recomendó a esos jugadores tan frágiles la verdad no 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 entiendo aquí hay que tomar correctivos hay que tomar correctivos sinceramente no yo yo dudo que yo dudo que esto esto vaya a mejorar si seguimos de la misma manera aquí sinceramente hay que hay que poner hay que poner orden hay que corregir hay que hay que tomar acciones de esta manera ya ok esto no está funcionando cómo vamos a levantar cabeza para la segunda etapa se viene ahora esta semana un partido contra guaraní vamos a visitar ahí en paraguay y no sé qué podemos esperar que tenemos que agradecer que no nos goleen hoy día por unos minutos ya casi se nos lleva una goleada pues independiente del valle nos estaban metiendo tres a uno era una cosa vergonzosa y como justo con la con ahí arañando con las gustas metieron un tres a dos o sea que a qué ha sido reducido el club es por emelén que nosotros por esta camiseta que un equipo que tiene que pelear siempre para ser campeón tengamos que agradecer que no nos golearon es vergonzoso es preocupante y aquí hay que buscar correctivos urgentes yo el macanaki dice ese arquero que tenemos hasta de capitán ay dios mío ya no sé qué decir diego al faro que se vayan rondelli y pilegui david sandy moreno señores hay mejoras pero es la realidad tenemos lecciones de nuestros mejores delanteros pero tengo fe la segunda etapa bueno la verdad sinceramente es admirable que tengas fe con esa plantilla que tenemos hoy la verdad que la verdad que es preocupante yo no no tengo idea no tengo idea como es una incertidumbre tremenda porque el día de hoy bien hemos visto un equipo que le puso ganas que no le bastó hay que seguirle insistiendo con todo mi chamba con con lastre con jj sánchez hay que buscar urgente que ellos sean los que funcionen porque si no que que nos va a esperar ya ya habíamos probado con tantos partidos tantos puntos hemos perdido con con romario caicedo y si no y si realmente si alejandro cabeza no es aporte que le empiecen así también a reemplazar por brian whitley el sobrino de felipe caicedo que escuchamos y entendemos que también es una persona en cambio que tiene indisciplina que que llega tarde en los entrenamientos pero hay que jugarse con algo diferente ya si en este momento con estos jugadores estamos pasando esta vergüenza pues habrá que probar con algo distinto hay que hay que buscar una solución hay que hay que buscar una solución urgente no no puede ser esta no puede ser la la realidad de clubes por emelec vamos a ver más comentarios henry stream dice melec es un grande y no está para técnicos novatos ni para experimentos está comprobado le quedó grande el equipo a rondelli fuera a rondelli los equipos corrigen a tiempo no cuando está todo perdido muchísimas gracias a nuestro amigo henry stream por ese comentario que si si es es cierto este año estamos con experimentos estamos estamos atravesando un momento espantoso estamos atravesando un momento de 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 ver este tipo de cosas o sea que que sinceramente nuestro equipo termine agradeciendo no ser goleado es terrible es terrible dice falta sentar al malo de cabezas totalmente de acuerdo miguel casanova alex gonzález ponce romario por el bien del equipo debe irse entró y entró a provocar un penal miren ustedes alguien más que coincide con lo que señalé jorge chiribó galor el técnico se tiene que largar así de fácil alexis jaramillo romario los pocos minutos que jugó la cagó nos dice rené cabeza saludos desde loja un abrazo para toda esa gente linda de la provincia de loja angelín catapia buenas noches saludos desde santiago de chile sabemos que el contrario tenía superioridad pero con la expulsión de sánchez se dañó más el equipo emelec desmoralizado que pena bueno sí o sea ya minutos antes de que sánchez sea expulsado independiente nos empezaba a rinconar pero claro que con 11 jugadores teníamos como aguantar un poco más lo que estaba ya mostrando en cuanto a la superioridad de funcionamiento que tiene independiente y que no por gusto está en el primer pues en el primer puesto de la tabla de posiciones ahora que esa falta inexplicable puede ser también puede ser un síntoma también de que estaba dentro de lo que él entiende poniendo ganas está dando entrega estaba luchando una pelota es discutible pongámonos en el zapato de él yo sé que en este momento estamos enojados pero de repente jj sánchez a su entender decía vamos porque tenemos que ganar tenemos que luchar todas las pelotas y era suerte o tripa y lamentablemente pues fue tripa y realmente y nos quedamos con 10 jugadores y seguiendo pues la hecatombe más aún con la con el penal cometido por romario caicedo fabricio velasco romario lo único que hizo fue el penal en contra jj sánchez se falla muchos goles y cuando por fin hace uno se hace expulsar para mí es al lado lamentablemente tienes razón como como odio que tengas tanta razón pero es la realidad wilson espinoza destitución de la directiva reunión extraordinaria de socios urgente ya basta javier heredia dice el técnico se comió el partido teniendo a marcos caicedo y apuesta por garcía vinicio betancur independiente del baño es el uñero de melec bueno o sea a partir de hoy sí porque ya nos desempató ahora tiene 17 victorias hay 14 empates entre los dos equipos y nosotros tenemos 16 victorias nos acaba de cambiar el inclinar la cancha hacia el lado de ellos diego al faro dice todos los partidos empezamos con un jugador menos ese cabeza no sirve para nada ricardo menéndez merchan ese técnico debe irse ani martínez nos dice melec y nos pone un emoji de una carita triste es verdad así nos sentimos ani jayron aniel independiente un equipo con grandes jugadores tanto en equipos titulares como en la banca y melec nada de nada sí ahí está la clave también porque cuando melec le estaba le estaba presentando problemas a independiente ahí ya pues también el técnico anselmi empezó a meter la mano en el sombrero para ver qué conejo le salía y ahí le cambió la cara porque ellos tienen una mejor plantilla puede ser que melec tiene una plantilla costosa pero no siempre costosos es sinónimo de rendidor de eficiente así que lamentablemente ahí está la razón porque ellos están en la primera posición y nosotros estamos un décimo ani martínez tenemos que despertar por favor sí y porque somos masoquistas seguramente el próximo partido lo vamos a volver a apoyar y seguramente vamos a volver al estadio pero pero el hecho de que tenemos una plantilla que no da la talla es una triste realidad víctor manuel pluas que se vaya a pilegui ser único culpable dice manuel eduardo aguilera reyes no sabes qué decir porque eres culpable dice por votar por ese chiro que sólo trajo fue puro paquete es verdad sumo gente pero no jugadores de nivel bueno es que yo voté por pilegui porque a mi entender y obviamente yo no me creo dueño la verdad ni 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 creo ser la persona más sabia de este mundo pero comparado con los otros candidatos la verdad que no vi ninguna opción que esté mejor y dentro de lo que y según entiendo yo y yo no soy amigo de pilegui ustedes no ven aquí ningún oficio de la dirigencia ni ninguna preferencia ni que me estén dando algún beneficio de exclusividad o algo yo opino como cualquier hinche como cualquier socio pero dentro de lo que yo entiendo el presidente ha tratado en primer lugar de quitar deudas al club y ponerse al día con el SRI ponerse al día con el IES pagar deudas a los trabajadores del club pagarle deudas a los de la formativa ahora que si ustedes hubieran preferido que de repente esas deudas no las paguen y con ese billete traigan a un delantero que reemplace a cabeza que de repente con esa plata traigan no sea hubieran traído quizás a Gaibor bueno yo respeto no a veces uno tiene que ver en qué orden se prefiere hacer las cosas pilegui prefirió sanear las arcas del club en algunos aspectos de cosas que se encontró cuando asumió y de repente con el tiempo no sabemos qué habría sido mejor no sé si de repente estaría mejor en este momento de melec teniendo muchas de esas deudas y habiendo usado la plata el presupuesto con el que haya llegado para para asumir las riendas del club y quizás hoy día estaríamos no sé celebrando los goles y todo pero por otro lado escuchando por ahí en la prensa algún escándalo que melec tiene deudas con los trabajadores del club que melec tiene deudas con el SRI melec tiene deudas con el BIES con el IES o que no han pagado la cuota del estadio de la renovación y de repente eso no son cosas que uno escuche pero en lo futbolístico en cambio estamos dando pena en el puesto número 12 yo no estoy justificando y hoy esto le tocará responder al presidente Pilegui yo estoy atando cabos de lo que yo como observador desde lejos veo no busco mucho menos justificarlo porque yo no tengo ningún compromiso ninguna amistad un trato cordial cuando le escribo por ahí le pregunto algo del presidente él me responde como le responde por igual a muchísimos socios que cuando le escriben incluso en las redes sociales pero hoy en día esa es nuestra realidad tenemos un equipo que fue armado de una manera en la que los jugadores en la es en la o sea parecía que podía este equipo dar mucho más en un principio cuando uno veía que se hicieron 15 contrataciones pero lo que tenemos hoy en día no nos basta no nos basta estamos en una sudamericana donde tenemos un grupo en donde están empatados todos por igual con tres puntos pero tú y yo sabemos que si emelec tuviera una mejor plantilla emelec con esos rivales de poca monta que nos han tocado tranquilamente podría ser el primero aún así aún con lo poco que tiene les ha dado guerra y cuando menos tener un una victoria contra ese equipo vieron ustedes hace poco ese huracán muy modesto así que no sé solamente el tiempo dirá si es que fue lo mejor lo que hizo la dirigencia de ponerse al día primero en deudas y luego quizás invertir en la plantilla por ahora empezar con el semestre con lo que se tiene a ver que a ver que se logra a ver por ahí que de repente se vaya una que otra manzana podrida que de repente en su momento estaba estaba también afectando al club otra cosa que también logró el acuerdo con rescalo que le seguimos pagando las cuotas de esa rescisión de contrato que era importante que se vaya rescalo ahora no sé si alguno de ustedes preferiría que de repente hoy sigamos con rescalo sigamos con con manzanas podridas no sé sólo el tiempo dirá si realmente esto es para bien y hacer ese tipo de saneamientos a la larga va a terminar dando frutos o no hoy sabemos que estamos indignados que estamos fastidiados que es vergonzoso agradecer no que no haya terminado con una goleada siempre supimos antes del partido que independiente era favorito ya en el desarrollo del partido con ganas pudimos haber sorprendido pero nuestras limitaciones no nos permitieron convertir las opciones que tuvieron porque hay falta de liderazgo y hay falta de calidad en la plantilla alex gonzález ponces sánchez aún le falta coger forma física nos hace falta gente que le meta ganas en ese tercer gol se notó si bien si ustedes como el tercer gol de independiente llega con un balón perdido de una manera infantil que claro que hay mérito de los jugadores de independiente en la recuperación que hacen y bueno pues hoyos nos hizo dos goles ese segundo gol fue un golazo hay que decirlo ahí no tiene nada que ver con que nosotros querramos o no nuestra camiseta hay que admitir cuando el rival tiene jugadores de calidad que a nosotros nos hacen falta y si cometes un error infantil ante jugadores que tienen mejor plantilla pues te hacen goles como el que nos hicieron roque plugas que espera ese técnico para hacerse un lado y por qué pone a cabeza si ese hombre es malo si no tiene nada que hacer ahí en ml adrián arriaga dice este equipo debe pulirse mejor es el mejorcito de fútbol de este 2023 aún falta mucho pero este debe ser el once titular una pena pero acá viejo amigo en las peores yo no me bajo del barco hp si sabes que adrián yo yo me la jugaría por seguir con el once de hoy hoy pasamos vergüenza y terminamos siendo derrotados por un equipo que obviamente sabíamos que está algunos escalones arriba en cuanto a calidad y funcionamiento eso no quiere decir que los once que hayan jugado hoy si tú lo sigues poniendo en unos seis siete partidos no te vayan a jugar mejor yo me la juego por ese once que está hoy así que el comentario de nuestro amigo adrián es muy valioso y yo yo estaría muy de acuerdo si ya eso es lo que tenemos y aquí no estamos para si ya estamos pagando la demanda por que por cierre apresurado de contrato con rescalvo no vamos a estar ahora metiéndonos en otro juicio ahora contra rondelli despidiéndolo ya con lo que tenemos al menos hasta que dure sabemos que rondelli en cambio no se cometió el error de hacerle contratos a dos tres años como fue el error con rescalvo sino que él tiene hasta el 31 de diciembre sería lo ideal que se siga que se siga con lo que se tiene y con el con el once que estuvo hoy yo si me la juego porque le sigan dando regularidad excelente comentario adrián arriaga parce delgado mi amigo independiente no necesita que lo ayuden y ese bar es controlado por la mafia de él no realmente yo no tengo nada que reclamarle al arbitraje el día de hoy lo que validó fue el penal que cometió romario que hizo por mucho que fuera del área está todavía en jugada y así es el reglamento eso tenía que pitarlo lo mismo el gol de melec que no lo querían validar luego revisaron bien y lo validó correctamente el arbitraje para mí hoy día no tuvo nada que ver en el desempeño del partido lo que ocurrió fue lo que se merecía independiente merecía meternos tres goles ml merecía haber de hecho esos dos goles porque me lec tuvo ocho oportunidades y de esas solamente metió dos independiente tuvo tres oportunidades y las tres las anotó ahí está la diferencia de la importancia de la efectividad y el funcionamiento de una plantilla que nosotros no tenemos y ellos sí dice ángel fuera rescalbo rondeli llévate a tus paquetes extranjeros la tortuga le guisamón el pavo león el paquete fará el cristal azul el paquete villalba alberti garcía urgente se busca técnico y punteros derecho puntero izquierdo no esas tonteras de carrileros víctor manuel plúa jj sánchez pésimo si en el primer tiempo sánchez tuvo algunas oportunidades que falló y cuando tuvo para ponérselo a un compañero mejor ubicado no no hizo el pase correcto juan carlos dice merecido triunfo de independiente hoy los barcelonistas eran azules si la verdad muchos amigos míos estaban muy pendientes y apoyándomele porque les convenía gustavo mora fue penal sí correcto el penal estuvo bien pitado jeffert daniel vélez después de ese disque pase de chamba no se vio más si lamentablemente chamba tuvo 30 minutos buenos y de ahí ya se perdió eso no quiere decir que no hay que seguirle dando oportunidad cristian damos pena no tenemos delantero no tenemos un 5 no tenemos un lateral izquierdo y no tenemos vaca alejandro ochoa gracias romario gracias uno ya no quiere insultarlo pero hace méritos nos dice beti mieles de lamentaciones no se vive melec no avanza mientras jugadores no se pongan la camiseta eso eso beti que se pongan la camiseta no no solamente de 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 como uniforme de trabajo que la sientan que que den todo hoy día creo yo que jota jota sánchez a su entender quiso darlo todo y lamentablemente se nos costó una roja pero hay que pulirlos hay que seguirle dando chance a algún momento eso tiene que rendir lamentablemente hoy día no quedó claro que no que el rival no por gusto es el puntero jefer daniel belis dice valió emelec era hacer el cambio dice vinicio betancur estamos a punto de llegar abajo ve con esta administración no vale el técnico no valen nada juegan sin ganas miller bolaños dijo que paguen fabricio velasco dice actitud si hay calidad de jugadores sólo algunos luego funcionamientos no sabemos si por el técnico o por los jugadores pero de que funcionamiento no tenemos es así carlos alberto garaicoa no fue penal es independiente quieren que salga campeón no si fue lamentablemente si fue hay que ver la jugada nuevamente y usted se va a dar cuenta que que igual estaba estaba haciendo el ataque y romario le topa le topa le va hacia abajo y adrián arregada ese penal no fue ni en la liga peruana se ven esas notas la falta fue afuera si fue afuera pero el reglamento dice que aunque haya sido afuera vale ricardo calle sinvergüenzas yo trabajaba con jugadores son bien tratados bien comidos los mejores hoteles los mejores postres los mejores medicamentos sin vergüenzas no depende tanto del técnico si el técnico le manda a jugar y el futbolista no cumple así es no no cumplieron marcy lara ya es hora que se vayan los jugadores y el técnico todo es culpa del presidente en vez de reforzar la plantilla cuqui peralta esperamos que lea mi mensaje a ver aquí independiente del valle gana con ayuda siempre es lo mismo yo creo que hoy día nos ganaron porque nos superaron sinceramente gustavo mora nos pregunta fue penal si fue penal lamentablemente pero si lo fue edison pino rodríguez cabeza se come el segundo gol hoy cambiaba la historia así es verdad cabeza tuvo para ser justamente de cabeza pero no 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 bastó no pudo no tiene calidad ya hasta cuando vamos a seguir insistiendo poniendo ese jugador que no tiene calidad fernando suárez franco cabeza debe estar en el banco es más malo entre todos los malos pero no es el culpable sino el técnico por ponerlo si ya que pongan a huitle que pongan a quien sea pónganme un muchacho de la de las juveniles porque algo ese por último algo aprende cabeza no va ni para atrás ni para adelante darwin garcía técnico no sirve cabeza no vale cabeza romario no sirve ariel salto sombrano no sientes el amor verdadero bro sinceramente esto se me leque y lo amo más que mi vida por supuesto tú no tienes idea no sé que me pongo a llorar que quieres que haga estoy fastidiado estoy cabreado estoy indignado estoy decepcionado estoy dolido estoy avergonzado realmente creo que hasta no querían ni hacer transmisión hoy día pero yo sé que todos ustedes se querían expresar aquí en su programa en melexista.com así que teníamos que desahogarnos aquí con esa porquería de partido que vimos eric muñoz chamba el mejor de la cancha y el técnico lo saca es que bajó su nivel chamba ya zambrano dice que se largue pilegui rondelli sus jugadores de pecho frío parce delgado que se vaya rondelli ese técnico no es para emelec edgar euclides dice está peor que emelec de mediados del 2000 vuelve neme blasco junio era de esperar eso un equipo con identidad futbolística como independiente contra un emelec hasta el momento si tiene un rumbo que es para atrás reitero emelec tiene jugadores profesionales pero no de una verdadera élite es verdad a la final este lo pones en otro equipo y por allá te rinden cj pacheco independiente del valle jugó con un equipo mixto es verdad conservó algunos jugadores porque ellos también tienen torneo internacional la semana que viene yo estoy claro no son los jugadores sino el funcionamiento del equipo actual no es para emelec desde quito yaruki toca salvar la categoría toca nomás muy buenas bueno qué buenas ni qué buenas estamos fastidiados que fue humberto querido y estimado humberto ramírez estrella aquí a ver he estado viendo hay un una dos centenas de conectados viendo el programa y quise entrar un poquito después verdaderamente porque quise analizar muchas de las cosas que la gente ha dicho y que la gente ha opinado a ver nosotros tenemos muchos jugadores menos y muchos jugadores que nos hacen falta entre ellos miller cuco sosa jackson rodríguez si nosotros el primer tiempo humberto en el primer tiempo hubiéramos metido la cantidad de goles que nos comimos nosotros no estuviéramos hablando ahora de este 3 a 2 en nuestro día de aniversario lamentablemente y eso hay que reconocer que los jugadores se comieron los goles si no estaríamos verdaderamente celebrando quizá un triunfo o posiblemente hasta un empate no en la situación de los jugadores a ver muchos de nosotros muchos muchos de nosotros pedimos jugadores jóvenes pedimos a valencia pedimos a lastre pedimos a a huitle pedimos a todos pero pedimos a chamba de los del único el único que se podría estar salvando de todos esos juveniles que han jugado hasta ahora y que lamentablemente no han demostrado del por qué el técnico rondelli ha confiado en ellos lastre en el segundo tiempo era uno era un muchacho que en su juventud está bien uno viejo uno viejo quizá corre un poco más humberto pero este chico verdaderamente daba pena que por eso es que el técnico cambia al astre y lo pone romario o sea para que veas cómo es cómo de mal lo estaba jugando el muchacho saca a este lo saca a vaya se me fue este jugador los cambios que hizo entró villalba queriendo un poco a arreglar ese medio campo hizo un gol muy bien para él que lo levanta lo reanima lo esfuerza y qué más podemos decir humberto o sea podemos estar enojados sí en nuestro día aniversario haber perdido de esta manera luego de la expulsión humberto luego de la expulsión muy tonta de de este chico jonjai los sánchez el equipo se vino totalmente abajo porque cómo vas a meter cómo vas a jugar con uno menos con el mejor equipo del campeonato y uno de los mejores ahora en sudamérica de hecho el técnico se da cuenta el técnico del independiente se da cuenta y manda toda la carne en el asador mete a a kevin rodríguez mete a mete a a hoyo mete a al a días o sea tenía el independiente tenía cinco delanteros mete a pellerando para comenzar a ordenar ese medio campo junto con con jordi alcibar y y nos hicieron un destrozo en un dos por tres pero por qué porque tenemos un jugador menos esto es más o menos como en el esto es más o menos como en el día del clásico que los teníamos amanietados a los a las barcelocas y si no fuera por la expulsión de monday ni otro del resultado no era un cinco cero humberto así que damos da da coraje a molestia molesta eh esta situación pero yo le digo a los hinchas o sea esto no es de fuera rondelli esto es de saber eh complementar bien la situación de que los jóvenes a los cuales se les está dando las oportunidades no las están sabiendo aprovechar a excepción como digo el uno de Tommy Chamba y el otro del del chico este que ya está se me fue el nombre del coraje el el cinco que ahora está en 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 el puesto de Dickson eh Valencia Valencia este Cristian Valencia así que eh la defensa estaba eh de cien puntos Humberto la defensa estaba en 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 un noventa en un noventa por ciento esa defensa estaba bien puesta una línea de tres con Fara León y Leguizamón no pasaba nadie Fara estaba jugando un partidazo que si si que si eh empatábamos si quedábamos uno uno Fara era era declarado el el jugador del partido a lo menos para mí porque estaba haciendo y deshaciendo arriba abajo empuje ganas y y y y qué más podemos hacer o sea lamentablemente la expulsión y ese penal infantil de Romario Caicedo que a la larga en una jugada así de esta manera hay que ser muy 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 tener mucho tino también para 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 poder pitar esto es una es una jugada no sé si te acuerdas cuando lo expulsaron a a a Sebastián Rodríguez Humberto en una jugada que lo pisó a alguien pero fue por la inercia de dónde va a poner el pie o sea dónde pone el pie y así lamentablemente sucedió ahora lo mismo fue con la viada Romario Caicedo ya con las últimas estiró el pie pero no es que quiso hacerle el pena lamentablemente viene el otro pateó y y Romario como venía con la pierna perdón ya debía lamentablemente perdón cometió ese penal Humberto la situación está complicada nos seguimos manteniendo en en los puestos de abajo esperemos que no ganen los otros equipos porque si no vamos a comenzar a descender y eso sí ya sería muy penoso para para todo lo que está pasando en el equipo yo confío que el equipo va a mejorar mucho con el ingreso de de todos estos jugadores que yo te estoy nombrando que no 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 están por el tema de lesión son cuatro jugadores menos a lo menos en en cuanto a la a la plantilla el armaje de la plantilla eh tenemos a Jackson Rodríguez tenemos a Sosa por el lado derecho tenemos a Miller en el centro y al delantero que nos hace falta o sea definitivamente el presidente en la segunda ronda en la segunda etapa tiene que ir a buscar un nueve de donde sea que esté disponible por ahí he escuchado que andan atrás de parrales he escuchado que andan atrás de carrillo pero todavía no hay nada concreto pero es urgente Humberto urgente un nueve de área Sí definitivamente eso es urgente y y es que no podemos insistir más con Alejandro Cabeza por favor la verdad rogamos que urgente se le encuentre un destino a este jugador porque no es ningún aporte sus el salario que se le paga no 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 es descontado dentro del terreno de juego eh y otra miren fíjense ustedes como el ingreso de Romario Caicedo no fue lejos de ser un aporte terminó siendo lo que ya marcó a el partido a favor de Independiente del Valle yo realmente no 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 entiendo hoy día lo único favorable fue que Rondelli trató de sorprender con cambiándole el el a los jugadores en la cancha pero sabes que mira hay este 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 partido de verdad si te pones a analizar en parte si es culpa de Rondelli o sea se come Rondelli o sea que el que que trastoca que trastoca el el de la planificación de Rondelli trastoca la expulsión hay que ser sinceros o sea la expulsión le trastocó todos los planes a Rondelli porque mientras estaban once contra once no es que se veía una gran superioridad Independiente del Valle no se veía eso ya que es lo que pasa viene es expulsado John Jairo Sánchez y se totalmente se trastoca todo pero hubiera sido inteligente Rondelli no lo hubiera metido a Romario hubiera cambiado de punta Carabalí y ponerlo por su punta natural por su lado natural y no dejarlo en el en el lado derecho no dejarlo en el lado izquierdo porque porque en este acuérdate que se estaba jugando se estaba jugando tres cinco dos y al al hacer ese cambio al 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 quitar uno menos yo saco a a a cabeza y armo una línea de cuatro cuatro uno pues Humberto mete al demonio y el demonio créeme lo que parece que se ha contagiado el demonio del año pasado el demonio de ahora ya no es ni demonio parece un diablillo nada más porque porque no está funcionando quiere patear al arco la patea el cielo quiere dar pase lo tiene al compañero al lado y le manda a cien metros la pelota a treinta metros cuarenta metros y así no se puede jugar entonces qué es lo que sucede que se equivoca Rondelli en el en los cambios a lo menos en el cambio de Romario se equivoca porque porque si él quiere tener un poco más mayor de seguridad hubiera armado una línea de cuatro o no con Carabalí Fara León y Leguizamón y ahí quedaba porque Leguizamón es zurdo entonces manejaba esa línea de cuatro ahí defensa con el ingreso de Villalba repotenciaba el medio campo y hacía un cuatro cuatro uno y dejaba al demonio al al demonio sacaba a cabeza y dejaba al demonio adelante que tienen más movilidad para comenzar a apretar a los delanteros a los defensas de independientes pero no no lo hace así se hace como el partido con los cambios en vez de asegurar sigue con la línea de tres y plantea mal al meter a Romario Caicedo que Romario Caicedo lamentablemente ya está más de allá que de acá si la verdad es eso es un excelente resumen el que acaba de hacer Luis la verdad que nos invade una inmensa decepción ver esto esta triste realidad vimos cómo a pesar de que ese grupo limitado de jugadores pusieron ganas no no pudieron no pudieron no no tienen la calidad no tiene la calidad para dar la talla no tiene la calidad para la talla de vestir la camiseta del club es por emelec la plantilla que tenemos hoy está lejos de ser competitiva hay muchos cambios por hacer y yo no tengo idea qué es lo que vamos a pelear este año si vamos siquiera a participar porque estamos un des estamos décimos segundos décimos segundos como segundos y a la espera y a la espera de que los que están abajo de nosotros no comiencen a ganar porque si ganan comenzamos a bajar nos hundimos más si hay que apoyar que los que estén abajo sigan perdiendo para que todavía no nos hundamos más en la tabla terrible terrible eso sí es indignante Humberto porque lamentablemente este había había mucha fe había mucha mucho mucho ánimo porque o sea no se podía perder no no se podía perder porque necesitábamos los puntos pero sobre todas las cosas no se podía perder porque hoy era el aniversario el club es por emelec cuáles cuáles han sido los titulares ya ahora y cuáles serán los titulares de mañana a respecto a este que que salió en el en el reportaje de la televisión a amargo aniversario para el melé ya vemos cómo o sea no perdamos ni en nuestro día de aniversario no perdamos mantengamos un poco la casta la 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 jerarquía que hubo hasta hace años atrás de mantener un 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 resultado digno hasta para decir bueno no nos ganaron el día de nuestro aniversario pero es 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 lamentable es lamentable la situación Humberto y como tú dices como que miro atrás al por un lado por el otro y no veo qué cambios o qué jugadores puedan servir para que sea un revulsivo como te dije todos absolutamente hemos todos hemos pedido a los juveniles Humberto todos pero los juveniles a excepción como te digo de cristian valencia y de tommy chamba los demás que han entrado no han dado la talla y no han sido la solución que el club es por el melé necesita en este momento walter ceballos desde florida nos dice hola Humberto perder ante independiente estaba dentro de lo previsto no hay que echarle tanto la culpa técnico los culpables son aquellos que contratan jugadores mediocres y en vez de contratar un buen defensa un buen delantero y un buen mediocampista traen jugadores que son baratos y los traen como borregos me gustó los muchachos nuevos mala suerte y estupidez del defensa que regaló el gol el defensa es Romario Caicedo lucieron bien los muchachos hay que seguirle dando oportunidad pero no sabemos tampoco si con los muchachos nos va a bastar para tratar de hacer una una buena participación y pelear en las primeras posiciones hay que por eso yo decía por eso yo decía Humberto o sea mira que hemos sido como decir tan de amalas que se lesiona casi que la columna vertebral se lesiona Jackson en su mejor momento se lesiona Miller en su mejor momento el Cusco si es bien es cierto venían lesionados pero ya se estaba recuperando y estaba jugando y estaba siendo este un jugador diferente adelante se lesiona Sosa yendo al yendo a los partidos de Venezuela por 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 ser seleccionado que era un jugador que también estaba siendo diferente por el lado derecho entonces imagínate cuatro jugadores puntales a lo menos ahora y sea y se da cuenta que el equipo se desbalató se descompensó totalmente entonces no le estoy echando la culpa a los jóvenes le estoy diciendo que los jóvenes que tienen que entrar tienen que mostrar la casta que necesita el club no puede no puede ser posible que entre oye el lastre qué pena que me daba ya eran creo que 55 minutos de partido y ya caminaba no corría a marcar por eso es que por eso es que donde él y dice no pues ya se dio cuenta que que este chico no estaba funcionando y lo mete Romario que o sea quiso quiso dar dar la medicina y le salió peor la enfermedad que la medicina lamentable lamentable en este momento es complicado tratar de encontrar un hacer un análisis creo que esto solamente con cabeza fría se podrá revisar bien porque en este momento que a todos nos da ganas decir que se vayan todos pero bueno no es así como se maneja una institución como expuse más temprano el presidente optó por poner en en orden algunas de las arcas del club pero hoy en día en cambio el aspecto futbolístico nos muestra que los jugadores que se trajeron en cambio no no dan la talla para vestir la camiseta del club que estamos hoy en día en en esta como a la deriva en esta situación de estar como abandonados a la suerte y que ahora lo único que nos queda es cada fecha prender velitas a ver en qué momento se recupera miller bolaños en qué momento se pone a punto el cuco angulo que venimos esperando que sea el aporte que necesitamos porque prender velitas para pensar que alejandro cabeza sea un aporte me parece tiempo un prender una velita para pensar que en algún momento romario caicedo va a recuperar su nivel me parece una pérdida de tiempo a estas alturas son jugadores clave que en esas posiciones no son un aporte y que son en gran parte la razón por la cual emeleque está donde está en la tabla de posiciones y por qué tiene este y por qué no da la talla para pensar en que pueda derrotar a independiente o ahora en la siguiente fecha que nos toque jugar contra guaraní realmente nosotros vamos a apoyar el equipo lo queremos mucho siempre queremos que gane pero de ahí a que creamos que tenga las herramientas con cuáles lograrlo es una y nos vamos a encontrar con un examen en guaranía está facundo barceló y de ahí regresamos para acá jugar con cumbaya o sea partidos mira mira humberto cuando teníamos el fixture recuerdas que teníamos el fixture a inicios de año y presentando todo esto emele a esta fecha a la fecha número 7 del campeonato creo que esta es la 8 ya ya a esta fecha ya emele tenía que haber tenido 15 puntos entre 15 y 16 puntos de acuerdo al fixture que teníamos porque porque teníamos que haberle ganado al nacional y perdimos teníamos que haberle ganado a orense y perdimos entonces estamos perdiendo puntos que uno los daba por sentado que me lee los iba a ganar entonces cuántos puntos tenemos ahorita 12 no 7 7 y 6 y 6 puntos que se han perdido a de los partidos que hemos perdido el uno con con nacional de en casa estamos hablando que son 13 puntos más o menos la media que teníamos por ahí de de 15 puntos humberto en en estas en estas ocho siete fechas pero o sea ha sido totalmente nefasto este tema de los de las lesiones de la falta de comprensión el problema de disson que ya después este que cerremos programa ahí conversamos algunos detalles que me contaron sin el vecino al cual hablé ahora y este y hay cosas son detalles que verdaderamente afectaron mucho en la plantilla y que es parte de todo un conjunto del cual el presidente josepile y tiene que tomar cartas en el asunto porque si no se nos va al barco burte si lamentablemente ahora no sé qué será hace más falta otras manzanas podrías por también salir del equipo porque si hay que sanearlo hay que sanearlo de una vez para poder empezar con un borrón y cuenta nueva y lo que pasa a ver lo que pasa es que hemos venido hablando quizás de manzanas podrías y estamos apuntando quizás quizás estamos apuntando mal en ciertos jugadores en los cuales este no pensamos que por por ciertas situaciones se están dando estas estas por ciertas causas se están dando estas situaciones y y no es así o sea hay cosas a la interna que están afectando pero es más que todo por temas este no dirigenciales sino más que todo por cuerpo técnico o sea estaba la situación un poco compleja estaba un poco la situación este un poco tirante con 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 varios jugadores que vinieron entre comillas con cartel y que no están no están rindiendo el por cual el por qué este fueron contratadas acuérdate que son 15 contrataciones nuevas 15 15 jugadores nuevos que llegaron al equipo y que por más que sea el sean lo que sean los jugadores o que hayan sido renombrados no contigo no están dando la talla del por qué del por qué fueron contratadas por el club con el melón si realmente eso está comprobadísimo la etapa hace rato está perdida este equipo no tiene rumbo este equipo hasta ahora sigue siendo como un experimento como vamos a ver esto no sé prácticamente este es este primer semestre está echado a la basura y es casi que como una que por una pretemporada extendida de seis meses de probar a ver qué piezas hay siendo de esa manera como es nuestra realidad y observando lo que hasta ahora se ha jugado tenemos clarísimo que jugadores son los que se tienen que ir ya se tienen que ir de inmediato alejandro cabeza se tiene que ir romario caicedo eran jugadores que eran buenos que tenían talento pero que si es que de alguna manera tenían un liderazgo negativo ya se fue ya se fue rodríguez ya se fue dixon que bueno que se fue rescalbo pero la limpieza si es que hay que hacer una limpieza de inmediato hay que ver qué otras piezas son entonces las que faltan más si es que si es que no rinden en los futbolísticos o si tienen algún tipo de liderazgo negativo dentro de la plantilla porque si no habrá sido en vano todo este vergonzoso semestre en el que vemos cómo pasan los partidos y no se encuentra nunca una idea de juego vemos cómo no tenemos una plantilla que dé la talla y a veces y a veces de ese de ese renacer es que es que luego se encuentra esa idea de juego pero con lo que tenemos podemos esperar algo que vamos a pelear algo podemos imaginarnos en un en una utopía que este equipo es capaz de ser campeón porque es capaz de llegar lejos en copa sudamericana yo lo dudo mucho sería fantástico que me castigue la lengua pero en base a lo que observaba a lo largo de mi vida esto no nos lleva con ningún rumbo positivo de las realidades no podemos apartarnos humberto ese es el problema entonces si tenemos como decir decimos tenemos ese esas ganas creemos y que a veces ojalá que nos den en la boca o con la piedra en los dientes para que no hablemos lo que no es pero hay que reconocer que la realidad no va a cambiar de la noche a la mañana y y es un tema en el cual el cuerpo técnico tiene que trabajar el cuerpo técnico le ha quedado grande humberto o sea para que más o menos sepas un poco de los entretelones que vamos a hablar después de la transmisión pero el cuerpo técnico lamentablemente está a veces a veces decimos o pensamos que esto esto es de jugadores y el mismo director técnico en una entrevista con en una entrevista con ray guancabil que creo que fue en el programa de cuando clave fajardo todavía no era manager deportivo dijo que no el equipo con en cuatro partidos ya sabe la identidad del 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 equipo y lamentablemente no fácil ya vamos cuántos vamos ocho partidos de ocho partidos de de liga pro y tenemos dos partidos de sudamericana total diez partidos con los otros partidos de amistosos y y no se ve mano de técnico entonces ahí te das cuenta humberto o sea ahí te das cuenta verdaderamente que el tema no no solamente es de jugador los jugadores si son un complemento pero también hay mano de técnico y el técnico se está equivocando lamentablemente con los cambios que está haciendo lamentablemente mira uno dice uno que no es técnico uno que es hincha uno que es aficionado no digo fanático porque los fanáticos eh hacen cualquier cosa incluso hasta en contra del equipo como estos desadaptados que 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 nos hicieron causurar la la san martín hay diferencias eh abismales entre lo que es ser un hincha un fanático eh de un club no y eh qué es lo que sucede es que uno siendo hincha uno siendo seguidor no hincha seguidor y fanático ahí ahí están los tres niveles de 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 eh eh afición que puede haber dentro de un club y qué es lo que sucede que uno no sabiendo de de dirección técnica pero sí de evaluación a la vista de lo que es un jugador o de lo que son varios jugadores es fácil armar una delineación o es fácil armar un o decir tal jugador está fallando por ejemplo es con lo que me pasó a mí lastre tienen que cambiar a lastre ya y qué fue es como que lo hubiera escuchado rondelle al al minuto cambia lastre pero por quién lo cambia lo mete a a a romano el caicero ese no era el cambio ese no era el cambio a pérez debía haberlo puesto a quién no hubiera hecho el cambio mira si la línea de tres estaba funcionando perfecto humberto la línea de tres estaba funcionando perfecto fara fara león y la guisamón tan fácil lo hubiera hecho hubiera 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 lo hubiera corrido a carabalí del otro lado que tenía mejor defensa carabalí no lo no era necesario que entre romario caicedo lo no corría hacia la derecha a a a a bradio carabalí tiraba al centro a fara que es zurdo a fara que es derecho a león que es derecho y a y a guisamón que es zurdo y ahí tenía cubierta la línea de cuatro y jugaba con un 4 4 1 porque ya teníamos un jugador menos está bien el cambio que en el cual mete mete a villalba mira que villalba hasta hasta hace un gol villalba hace un gol ya y con esa acomodaba una línea de doble 5 porque necesitamos un 2 un doble 5 ahí en medio campo para aguantar las embestidas que iba a ser independiente a raíz de que a raíz de la expulsión de jon jairo sánchez entonces independiente se da cuenta que nos expulsan uno y meten a todos los delanteros habidos y por ahora y con justa razón nos ganan porque porque el el técnico se equivocó en el armaje después de la después de la expulsión se equivocó en el armaje del equipo en cuanto a a darle pelea al independiente si con 11 11 a 12 muerto estábamos ahí cómo vamos a estar con uno menos no no íbamos a soportar no o sea es que es eso ahí entramos en el campo de la especulación de repente no sé si si nos quedamos con los 11 terminamos celebrando un empate el empate sí o sea no sé realmente porque tampoco a ganar lo dudo mucho porque independiente también nos jugó media llave un equipo medio mixto como que con la mente en el partido de copa del martes así como tiene que jugar con corintia pues es que acuérdate que independiente está apuntando alto en esta copa libertadores correcto entonces ellos sabían que este partido era clave pero se pueden dar el lujo de haber jugado mal de habernos regalado por así decirlo el primer tiempo que me lee le puso ganas que me lee algo interesante mostró con chamba pero es como que han dejado a estos manes a ver déjalo que algo hago algo hagan por ahí que en el segundo tiempo te pongo unos cambios y con eso igual me llevo a la victoria y lamentablemente así ocurrió o sea eso es lo que lo vuelve más vergonzoso de todo o sea sentirnos como ser nosotros el equipo limitado al que le dan se dan el lujo de ponernos un equipo mixto de en algunas posiciones dejar de descansar a los jugadores para el partido con corintia que tienen y nosotros sentirnos como que como que le pusimos ganas y con las gustas pero te hicimos sudar pero te hicimos sufrir y la realidad es que hay escalones de distancia en cuanto a calidad y funcionamiento entre las dos plantillas claro es como decíamos en el programa pasado cuando estuvo checho y franklin el equipo no tiene no tiene automatización no tiene mecanización no tiene un plan de juego no tiene entonces por más que se quiera hacer algo lamentablemente no hay esa mecanización o sea no hay esa esa predisposición a que no no se pierda la pelota no 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 hay un no hay mira no hay un un no hay un buen elemento no que sea el capitán pero no hay un buen elemento que ordene en el medio campo todo ese andamiaje que necesita el club no hay no hay no hay no hay quien no hay quien ordene o sea no hay quien no hay quien diga oye no marques aquí tú marca acá oye ponte acá oye presiona adelante oye mira atrás cuidado nos están cuidado atrás tienes la derecha uno tienes la izquierda otro no hay umberto entonces eso es uno de los problemas o sea dentro del campo no hay alguien cerebral con esa visión del campo de juego que diga oye necesitamos esto aquí sí definitivamente bueno hemos superado ya los 60 minutos de transmisión ya realmente en ahora que estamos feriados estos días son de descanso vamos a vamos a vamos a irse a dormir a ponernos a verse una película o a ponernos a ver videos de cuando me les jugaba bien porque el me ley de hoy nos da es coraje nos da es pena nos da vergüenza es desastroso ahorita lo que ahorita lo que quiero es topar ahorita lo que quiero es topar mi cama y caer rendido de sueño porque de verdad que que con esta situación hasta hasta es de pensar y seguir amargándose humberto porque porque si seguimos bregando sobre lo mismo olvídate que no vamos a poder ni dormir porque yo casi no tomo pero ahorita tengo ganas de tomarme un trago tengo ahí escondido una botella de hui que creo que la voy a sacar hace unos minutos estuve en el supermercado y tuve el mismo el mismo el mismo pensamiento que el tuyo voy a comprar unas heladas para olvidar nuestra desgracia para olvidarnos de todo o sea es que sabes que lo más triste es que el equipo puso ganas el equipo puso entrega pero eso no tan limitados que igual les ganó independiente así es así bueno antes de que antes de que finalice el programa bueno este un saludo a un saludo a mi tía rosy que el programa pasado el antepasado estaba cumpliendo años y este estaban celebrando y en fiesta a mami rosy pues no mami rosy allá en la ciudad en la ciudad de quito un abrazo grande a ella en su cumpleaños estuvieron todos reunidos todos mis primos ahí en fiestados bien bonito y me olvidé no es que me olvidé sino que de tantas cosas que tenemos aquí pues en el programa pues se me pasó por alto eso y otra cosa mañana yo sé que mi hijo aunque está aquí en la casa pero si él ve el programa ya sabe que mañana tiene competencia de Jiu Jitsu va por otra medalla de oro así que fuerzas mi hijo ya sabe dele duro usted está ahí encaminado en ese cinturón azul para poner otra roya más al tigre y traer esa medalla de oro para los emelecistas de corazón así es bueno mi nombre es Humberto Ramírez Estrella con esto damos por terminado el programa de hoy un abrazo a todos ustedes los invitamos a seguir nuestra página web emelecista.com y a seguirnos en todas las redes sociales para estar siempre informados sobre el club Sport Emelec porque si no estamos pendientes y no se buscan soluciones el único camino en este momento es hacia abajo así que hay que levantar cabeza y la interacción con todos ustedes siempre es valiosa y es bienvenida nos vemos aquí en una próxima oportunidad chau 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 chau